Una gran fiesta por la cultura vasca en el corazón de la zona media, la Herdialdeco Euskal Jaya, se celebrará el próximo 25 de mayo en Tafaya, con un programa que se desarrollará durante todo el día y en el que hay pensadas actividades para todas las edades. Este lunes se presentó en el Parque del Conde de Tafaya lo que será la primera edición de la Herdialdeco Euskal Jaya, una gran fiesta que se celebrará el sábado 25 de mayo y que tiene como objetivo principal plasmar el arraigo por el euskera y su cultura en la Merindad de Olite-Riberry. Será una jornada festiva que comenzará con un desfile y en la que no faltarán una gran comida popular, juegos para chiquis, bailables, rondas y conciertos. Desde la organización animan a sacar las chapelas, las alcandoras y las gonas del armario, ya que el objetivo es que las personas asistentes luzcan durante el día sus atuendos de casero. Para la ocasión se ha diseñado un pañuelico rojo especial que se venderá junto a los bonos de la comida por todos los pueblos para que a nadie le falte para el día grande. Esta iniciativa nace de la mano de la Fundación Cultural Alta Falla y Agarraldía, pero se está llevando a cabo con la colaboración de grupos o personas promotoras de la euskera y la cultura de euskaldún en varios pueblos de la zona. En la presentación estuvieron presentes representantes de Artashoa, Beire, Larraga, Berbintzana, Uxue, San Martín de Ungs, Valdorba o Miranda de Argal. También acudieron diversos colectivos culturales de Tafaya, como los Chistulares, Zampanzares, Tafaya Cantus o la Comparsa de Gigantes a Sier Marco. El objetivo de la fiesta es mostrar que la cultura vasca y el euskera son tan nuestros como del resto de territorios de euskalherría. A su vez, desde Agarraldía, indican que la fiesta también tiene como objetivo reforzar los vínculos entre localidades y crear lazos comarcales que tengan el euskera y su cultura como base principal. De la misma forma, animan a todos los colectivos que se quieran adherir a participar en la fiesta, a ponerse en contacto con la organización. El cartel, obra de Endika y Riso, muestra al puro estilo Kukushumushu diferentes símbolos de la cultura de Euskaldun y de los pueblos de la Zona Media.